El verano del 200, un extraño suceso ocurrido en los pantanos de Escocia. Desde entonces, no ha habido ningún avistamiento reportado de The Observer. Un hombre llamado John Miller afirma que un monstruo está en su casa. Estaba atrapado con él. Acabo de ver Triveduel de completo hace unas noches cada 12 a 32 CRED 5 C5 E6 A313 FC2 de F980 durante 7 días antes de ponerse en contacto con la policía. Llegaron a su casa para encontrar un diario titulado The Observer en su sofá, esto es lo que contenía. Día 1. Me vigilan, pude hacerme pasar por un loco, pero sé que estoy siendo vigilado, por algo, obviamente inhumano. No iré a trabajar hoy, solo me va a seguir allí, estoy esperando para hacer algún tipo de contacto con él, para verlo, para saber que no me estoy volviendo loco. Tal vez estoy sufriendo de esquizofrenia y esto está todo en mi cabeza, pero no quiero correr riesgos. A veces escucho un sonido fuerte en mi oído. Solo espero que pueda conciliar el sueño y que todo esto desaparezca. Día 3. Ya sé que es real. Me está mirando siempre. Lo veo en las esquinas de mis ojos, puedo oírlo grumir. Fui a un psiquiatra hoy para decirle lo que había experimentado en los últimos días, y él piensa que soy sufriendo de esquizofrenia, pero se equivoca, todos están equivocados. Yo mismo me he encerrado en mi casa, así puedo estar solo para estudiar esta entidad inhumana tanto como yo quiera, espero que alguien encuentre estas notas y encuentre esa cosa del mal y se lo elimine, le llamó el observador. Voy a escribir exactamente lo que veo y escucho, espero que me deje en paz. Día 4. Lo alcancé a ver hoy, sin duda no es humano. Mire 1,90 aproximadamente y su postura era perfecta, parecía llevar una capa negra, pero no le vi el tiempo suficiente, sus manos eran grandes y los dedos eran como cuchillos, parecía no tener los pies, solo flotar sobre el suelo. No le he visto la cara todavía, pero apuesto a que es horrible. No parece moverse tan rápido, por lo que tal vez podría acercarme sigilosamente a él y atacarle, voy a hacer un poco de investigación y tratar de encontrar todo lo que pueda acercar a esto. Él siempre gruñe, y no puedo dormir por la noche por miedo a que me vaya a atrapar. Día 5. Mi investigación era inútil, nada se sabe sobre el observador, por lo menos, no todavía. Mi casa está en completa oscuridad ahora, apagó todas las luces y me llevo una linterna en torno a una mejor esperanza de que vaya a salir. He visto indicios, pero todavía mantiene el rostro oculto. Tal vez sea para mejor, tal vez, una vez que vea esa cara, hará un alboroto y me matará en el acto. Estoy tomando mis posibilidades, tengo que ver esa cara. Y voy a tratar de dormir esta noche, estoy tan cansado. Día 6. Me las arreglé para dormir la noche para mi alivio, pero me desperté con algo horrible. Mientras yo estaba durmiendo el observador había dejado un gran corte todo por mi brazo, y había escrito un mensaje en el techo por encima de mí con mi propia sangre. El mensaje decía para siempre en observación. La escritura era desordenada, pero claramente se podía entender. Viene por mí, bien lo sé ahora. Le puedo oír en todas partes, siento su respiración en mi cuello, aunque allí no hay nada. Él juega trucos conmigo. Quiere meterse con mi cabeza antes de asesinarme brutalmente. Es en la pesadilla, algo de las profundidades del infierno. Voy a verle la cara no importa qué. Puede ser la clave de lo que esto realmente es. Día 7. He visto su cara. Me quedé dormido mientras escribía el último día. Cuando me desperté estaba en mi pasillo. La luz estaba encendida y me miraba. Aquí está mi descripción completa. Tenía una gran capa rasgada en la parte inferior, como dijo antes no tiene pies y parece flotar. Los dedos de sus manos estaban garras, cada uno alrededor de 50 centímetros de largo, gruesos y afilados, casi como cuchillos. Entonces, vi su cara. Tenía una capucha sobre la misma cabeza, pero su cara era claramente visible. Sus ojos eran solo cuencas vacías, negras y parecían nunca terminar. No tenía la nariz, y luego estaba su boca. Estaba en una forma de círculo, de tono negro. No tenía dientes, y había una especie de humo que venía de él, también negro, no podía ver a través de él. El color de su piel era de un color gris oscuro. Fue horrible. Mi primer impulso fue tirarle mi lámpara, así que lo hice. Simplemente tocando el observador y se estrelló, ni siquiera lo hizo tropezar. Es como inmortal. Con eso huyó de la habitación con una velocidad increíble. Temo por mi vida ahora. Llamó a la policía. Dijeron que van a llegar en una hora. Espero que no les tome tanto tiempo, podría ocurrir en cualquier momento. Yo mismo estoy encerrado en mi armario. Solo espero que no me pueda ver. Poco después de encontrar este diario, la policía registró su casa a fondo, buscando por todas partes. A unos 5 minutos en su búsqueda, encontró un cadáver en un armario vacío. Las grandes marcas de garras estaban en su cuerpo, y había una marca de mordedura donde estaba su corazón. Muchos de sus órganos fueron sacados de su cuerpo, y sus ojos habían sido arrancados. Ahora sabemos que el observador está suelto, va a por un festival de personas inocentes. Le aconsejamos que si usted escucha fuerte gruñido o un zumbido de tono alto o ve una figura oscura en la esquina de su ojo que se ponga en contacto con las autoridades locales inmediatamente. No hemos encontrado pruebas fotográficas de su existencia, pero vamos a tomar su aspecto rugoso de la descripción que Juan dio en su diario. Podría estar en cualquier parte.